Hola coleccionistas y cinéfilos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos el desempaquetado de la versión Steelbook de Thor Ragnarok, al igual que la versión en Blu-ray 3D de la misma película. Así que, comencemos. ¿Dónde estamos? No tienes idea. Hola, la deuda de la muerte ha invadido Asgard. Y bueno, como al igual que Coco, Thor trajeron la edición nacional de este Steelbook, lo cual está súper bien. Ya tenemos mucho más ediciones especiales traídas hacia nuestra nación. Y bueno, empezamos aquí con la portada que tenemos que es Blu-ray más DVD de la película. Es un Steelbook coleccionable. También tenemos esta imagen de Thor y el logo de Marvel Studios y el título Thor Ragnarok con el especial resaltado en las letras. Así que eso me gustó. En la espina tenemos Marvel Studios arriba, después Marvel Studios, igual el logo, y abajo Blu-ray. Del otro lado, pues es la abertura y en la parte de arriba no tenemos nada. Y en la parte de atrás tenemos dos discos. Tenemos el disco 1, que es Blu-ray de la película, más material extra, que tenemos ver película con introducción del director Taika Waititi, cortometrajes, bloopers, el equipo de Daryl, alerta spoiler y mucho más. Y en el disco 2 tenemos DVD de la película, una pequeña descripción o resumen, trama de la trama y aquí una imagen con todos los personajes. No hay ninguna cita de espectacular, la mejor película, de superhéroes, bla, bla, bla. No. Especificaciones técnicas en la parte de abajo, presentación 1, 78 a 1, widescreen, audio inglés y español, subtítulos inglés y español, los respectivos créditos y logos de la película. Marvel Studios y Cine Color México, que es la compañía que se encargó de traerla a nuestro país, lo cual está súper bien que Cine Color ya se esté poniendo las pilas para estas ediciones. Vamos a abrir ya la edición. La adquirí a través de Mixup, ya la había apartado y hasta este fin de semana fui por ella. Y bueno, tenemos ya aquí, retiramos el cartoncillo con cuidado. Igual, muy fácil de quitarse, lo cual está muy bien. Y no deja residuos en el Steelbook. Dejamos aquí y aquí tenemos la portada que está bastante bien. Los colores me gustan como este color rojo con Thor en medio. Las letras, como lo dije, están resaltadas, están muy bien. La espina en la parte de arriba y vemos la contraportada que tenemos aquí, el casco de gladiador que usa Thor cuando tiene este enfrentamiento con Hulk. Abajo, el logo de Marvel Studios, 2017 Marvel y un pequeño código. Muy bien, ahora lo abrimos. Y tenemos primero aquí a Thor Ragnarok en Blu-ray. Serigrafía más que simple, súper simple. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? El DVD lo sacamos. Y la contraportada que tenemos aquí, este momento épico donde Thor y Hulk se enfrentan en la arena de gladiadores. Muy bien, muy bien. La verdad, el arte interno está bien, está decente. No es algo muy guau que presumir, pero está bastante decente. Y lo que me gustó más fue la parte de afuera. No hace un match como tal, pero por lo menos los colores siguen teniendo aquí una concordancia. Así que está bastante bien. Volvemos a meter los discos. Y aunque no fue mi película de superiores favorita del año pasado, ni entró en mi top 5, no sé. Pues simplemente porque trajeron esta edición a México, la quise adquirir. Y la dejamos aquí a un lado. Y ahora sí vamos con el Blu-ray 3D. Tenemos en la portada que nada más incluye ese disco. Tenemos los nombres de los actores que salen en esta cinta. Tenemos a Thor agarrando su casco. Y tenemos el logo de Thor Ragnarok. Está un poco resaltado, no es mucho, pero bueno, un poco en la espina. Tenemos Blu-ray 3D, Thor Ragnarok. Y el logo, bueno, más bien el rostro de Thor y Marvel Studios. En la parte de atrás solamente tenemos un disco que es el Blu-ray. Tenemos, yo creo que sí es la misma descripción de la película. Las mismas imágenes, solo que acomodadas de una manera un poco distinta. Tenemos un pequeño instructivo para saber cómo tienes que ver estas películas en 3D. Por si ya se te ha pasado los últimos 5 o 7 años que han vendido este tipo de discos. Igual las especificaciones, los créditos, logos y todo lo respectivo. Así que bueno, un slip sencillito, pero por lo menos nos incluyeron este slip. Que esta película se la compré a mi amigo Alejo, que es mi dealer nacional de confianza. Muchas gracias bro, a un super precio. La verdad es que sí quise aprovechar. Y bueno, vamos a abrirlo. Vamos a un lado. Y bueno, tenemos prácticamente lo mismo. Es lo mismo, solo que aquí ya no nos incluyen, nos dicen el Blu-ray 3D. Nos lo ponen en la parte de abajo con las instrucciones. Pero bueno, prácticamente es lo mismo. La espina, todo lo mismo. Así que lo retiramos y tenemos el Blu-ray 3D. Simple, sin nada de arte. Pero bueno, eso es lo que siempre voy a recriminar de Marvel, que no tiene serigrafía en sus discos. Y ya, eso es prácticamente todo lo que nos incluye este Blu-ray 3D. Lo volvemos a introducir. Y por qué compré dos veces la misma película. Yo casi nunca lo hago. Y más que nada, por qué el 3D. El 3D, este es simplemente por la edición que es un steelbook. Y aquí el 3D lo compré porque en el cine, en la versión 3D en IMAX, tiene un cambio de aspecto de 1.78 a 1 a 2.40, 2.40 a 1. Así que por eso lo compré el Blu-ray 3D porque al igual que en otras películas de Marvel ha tenido este cambio de aspecto, lo cual me gusta a mí mucho. Y por eso la adquirí para tener ese cambio de aspecto cuando la vea. Y esta, pues simplemente por la edición tenerla en la colección. Así que bueno, eso es prácticamente todo de mi parte, cinéfilos. Por cierto, ya también pasé en Liverpool por el Digibook de la Liga de la Justicia. Va a ir en un próximo video, así que no se lo pierdan. Recuerden, para más unboxing, para más opiniones, cine de televisión, todo. Y también voy a hacer una transmisión en vivo el día lunes 19 de marzo, si no me equivoco. Para que estén atentos, vamos a hablar de muchas películas que vi esta semana y que son muy buenas y valen la pena hablar de ellas. Sería todo de mi parte. Yo soy Charlie. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!